Hoy tengo mi primera clase de piloto y voy en camino. Voy a volar creo que dos horas sobre Miami. En algún momento me van a entregar la avioneta para que yo la controle un poquito. Me van a dar varias clases hoy en la primera. Así que cuando tenga mi licencia de piloto, que será en unos meses, no tengo más problemas con el drone en ninguna parte que quiera volar ni nada. O sea, soy piloto y punto. Amaneció lloviendo bastante fuerte, bueno, por lo menos por mi casa. Pero yo veo que se puede volar por debajo de las nubes. Por muchas nubes que haya, se está aclarando un poco. No está completamente y ya vi que vamos a tener lluvias por ahí durante el día. Pero bueno, ya estoy aquí en la escuela de aviación. Si miran, una avioneta privada con un jeep. Esos son ya dueños privados. Y aquí mira otro más. Tu renta es el hangar. Y bueno, aquí tenemos un helicóptero, dos helicópteros aquí. Esto ya es un sueño de otra categoría. Este es el Cessna 172. Acaban de hacer una pequeña presentación de cómo se revisa el avión por afuera antes de volar. Vimos unos comandos en el libro. Y ahora vamos a empujar hacia afuera este avioneta, esta Cessna, para ir a ponerle gasolina. Tiene ahora 30 galones, pero le caben como 25 de cada lado. Y es lo que en este momento es el primer paso. En esta primera clase yo me voy a sentar en el asiento de atrás. Es un avión pequeñito, cuatro pasajeros, para ver desde aquí atrás todo lo que está hablando el piloto, que es el pastor del aire, no el pastor del cielo. Tengo que corregir eso. Ahí hay dos comandos y en algún punto será ya para la otra clase de la otra semana. Yo voy a tomar control y dice que en dos o tres clases me tienen aterrizando el avión a mí solo. Y la pre-flight básicamente es, vas a través de las diferentes cosas del avión, el avión de la estación, el avión de la estación, el avión de la estación, el avión de la estación y todas esas informaciones, que explico cuando me salgo ahí. Y ya estamos rodando, pero es para ir a la gasolinera, echar gasolina primero. Y por eso estamos aquí despacito, estamos haciendo lo que le llaman cruzi para llegar a la gasolinera que está aquí, cerca de allá. Antes de echar la gasolina, me están contando que acabamos de poner una línea para hacer tierra aquí, porque no podemos hacerlo, porque si hay una chispa, esto se puede encendiar aquí. Y cuando se está volando esto crea mucha energía, mucha electricidad por todas partes. Entonces para echar gasolina definitivamente corremos la línea de tierra y se la ponen aquí y ya después se quita. Se le pone la gasolina de cada lado. Y como se pone por arriba, el pastor usa una pequeña sillita. Ah, ese es el carama. Yeah, that's because, remember I said when you put it down it'll leak. Yeah. That is normal, nothing you can do. Nothing you can do. Copiloto, por el día de hoy. Bye. Fly, fly. Fly, fly. Bueno, para poder escuchar ahora tú hace un poco, por eso es 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 un poco. So you think you were right. Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, the way I do will knock you down. You know there's a motion between us. Don't, don't, don't cry about it, don't, don't cry about it, you want me to take you away. Estamos sobrevolando, a 800 pies ahora, y él me está explicando el patrón que hay que seguir, ya que antes de hacer el primer kilómetro, lo decimos hacia el downtown de Miami ahora. I want to hold you close, but you know my mind is torn up, I never thought it'd be like this, but like a broken record, cause we always mess it up, even though we, so we never do that, so here we go. I want to hold you close, but you're like chemicals, chemicals, and I don't know if what we have is even real, but I don't know if it's even real, but I don't know if it's even real, but I don't know if it's even real. Y también lo tiempo, para ver, eh, la alineación, para, para hacerlo varias veces, práctica. a mí me gusta aterrizar ahí porque ahí normalmente el avión es más estable y todo si vengo muy rápido porque me descuide todo le meto 30 para que el flap tenga más aire y me aguante mejor pero puede aterrizar entre 30 y 40 grados si hay mucho mucho viento no 40 por eso tuviste que yo solamente tiré 30 había mucho viento si tú pones 40 mucho viento el avión con control y está duro y puede romper el landing gear este speed green arc esto es donde el avión puede volar de 40 de 50 millas a más o menos 135 millas y es normal pues volar bien no hace nada cuando pasamos en el hielo ahí ya es peligroso está volando más de lo que está diseñado para volar esto es increíble cuando empieza a volar y le cogen un golpe aterrizar mira si el tiempo estuviera sabroso siempre pasa si el tiempo tuviera sabroso en la primera vez usted podría controlar el avión esencial ya puedes controlar el avión y eso todo en tu cabeza en tu cabeza todo en tu cabeza mira así y yo no feel no sensation in your butt but cuando el piloto empuja y el avión hace así you feel a sensation when you feel that sensation el avión bajo más de lo normal so if you don't feel a sensation it's good when you feel a sensation y a veces lo opuesto que a y el avión sigue anytime you feel a sensation the pain either went up or went down too low está ahí está ahí cuando ahí llegan los números ahí es ahí luego lo off y endereza y hace así y aterriza entonces cuando está debajo del glistro tú estás aquí mira entonces el problema es que no va a llegar la pista cuando está para arriba te pasas te pasa entonces llega hasta aquí pero la pista se acabó ya entonces está aquí si aterriza y no hay espacio para parar entonces el glistro ve la luz dos luces rojas o dos luces blanca para aterrizar en el glistro una blanca la instancia de la luz tú debes tocar la luz no no de la luz el número del número del número como 50 pies pasado el número todavía no he grabado el subaru porque me acabo de bajar del avión y si se fijan está lloviendo y tuvimos que bajar porque si no según me comentó el pastor la lluvia podía encerrarnos y no dejarnos bajar en el aeropuerto y era muy peligroso entonces bajamos y bueno andón el subaru después de la experiencia de esa que fue fabulosa así que esto lo grabaré mañana pasado tengo mi amigo y hoy y que me va a ayudar aquí en miami a tirarle un poco de birro al auto y estoy aquí está el miércoles que viajo a un evento el lanzamiento del nuevo beauty en clay en atlanta atlanta es una ciudad que me encanta yo lo conozco muy bien he estado muchas veces en atlanta me he pasado temporadas de 10 a 15 días en atlanta he regresado mucho a atlanta o sea es un lugar que yo pudiera vivir en atlanta el único problema que tengo con atlanta es que no hay mar están las montañas que yo soy de montaña y me encanta pero atlanta no tiene el mar entonces si vas a la costa por ejemplo si vas a sabana es muy lindo pero es una ciudad muy misteriosa es una ciudad que no es para para vivir en ella es una ciudad de pasada entonces tampoco georgia me encanta pero pero no para vivir sino para para ir y visitar como lo voy a hacer ahora miren acabo de llegar a mi casa y ahí me tienen una onda odyssey el y sea que ser la máxima con todo para que la tenga una semana también así que tengo el subaru ahora tengo una onda odyssey y bueno pues ya ven que tengo trabajo acabo de salir de reuniones y cosas que tenía sigo aquí en el subaru ahora voy a preparar para ver si mañana logro grabarlo ya y a darle un vídeo a ustedes de este carro de momento eso es lo que tengo hoy para ustedes así que suscríbanse al canal recomiendo un amigo si ya están suscritos y nos vemos mañana voy a tratar de hacer un blog diario y lo estoy haciendo con el teléfono me han preguntado estoy grabando ahora este es el iphone 7 plus ok yo no voy a comprar el 8 yo compraré el iphone x el iphone 10 cuando salga a finales de octubre porque me toca que me lo cambien estoy en un plan que me cambian el teléfono todos los años ya que no tengo que comprarlo me lo van a cambiar automáticamente y es el que voy a seleccionar estoy esperándolo así que estoy editando y leyendo los mensajes que me dejan que no abandonen el canal no se preocupen que yo no voy a abandonar el canal yo voy a trabajar el canal todos los días y eso es promise